Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas por las madrugadas, cuando no podías dormir Y era el que te acompañaba, el que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido, te juro que yo había corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, pero era ir malo, no fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción Besos que dan serenata, pero con su propia voz Te perdiste el 14 de febrero Que comienza el mes de lleno y se renueve el año nuevo Te perdiste de lo que encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción Besos que dan serenata, pero con su propia voz Te perdiste de un enorme corazón Te perdiste de lo que encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de lo que encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de lo que encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de lo que encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de lo que encontrarás en ningún otro lugar Te perdiste de lo que encontrarás en ningún otro lugar